hola chicos muy buenas y bienvenidos a el hangar al habla marcial aquí os traigo un vídeo de cómo escapar de la cárcel así que bueno sin más empecemos con el vídeo bueno salimos de la prisión y en este caso yo aparezco en la planta baja si apareciera en cualquier otra planta pues ya sabéis que puede que lo primero que tenéis que hacer es bajar aquí la planta baja entre el módulo 1 y 2 tenemos esta esquina con este ventilador que tiene un aspa rota lo que pasa que aquí hemos tenido suerte y hemos entrado demasiado rápido nos giramos comprobamos que tiene las parrota vale entraríamos por ahí y en el recorrido ir pausando el vídeo para que no os perdáis para que no os liéis y así pues lo vais haciendo poco a poco lo primero es saltar aquí darnos media vuelta y tirar por este túnel esto estoy grabando la voz en diferido como podéis imaginar aquí tenemos ahora una caída vale eso es tenemos que caer aquí bien pero la segunda la segunda caída la tenemos que hacer con mucho cuidado porque nos tenemos que quedar justo aquí aquí en el borde exacto ahora miramos para enfrente dándole para adelante y a correr o sea la w y shift él solo salta vale lo que pasa que aquí me quedó un poquito corto corto la parte del vídeo en la que recupero vale porque caigo justo ahí abajo hay un camino para recuperar y salir por aquí arriba vale pero bueno lo he omitido porque nos interesa saltaríamos desde allí hasta aquí vale ahora continuamos recto y por el camino de la izquierda que está por aquí por este caminito nos meteríamos justo la planta azul vale es decir a ver la planta azul por aquí nos metemos vale o sea que tal y como saltamos de frente sigues para adelante recto no te desvíes y llegas por aquí ahora tenemos aquí un pequeño una pequeña escalada no tenemos que hacer más nada simplemente tirar para adelante en línea recta escalando una y otra vez y llegaremos a un sitio en el que hay un barranco que hay que saltar bueno ahora lo vais a ver primero a escalar todo esto seguimos escalando esto no tiene pérdida ya os digo es dar para adelante y subir no hay bifurcaciones ni nada donde os podéis perder vale una vez que hemos subido tenemos un barranco justo justo de frente que no os confiéis vale porque en teoría corriendo llegas pero tú salta salta y más vale es ir sobrado que quedarse corto y caer conforme caes te das media vuelta miras para el barranco y allí al fondo hay una plataforma con una planta azul le das para adelante no es necesario saltar hay saltado yo por asegurar pero no es necesario saltar en este en este salto no saltéis hacer sprint el suelto el solo salta porque si saltáis os chocáis con la parte de arriba patináis y os caéis giramos saltamos enfrente nos ponemos justo aquí encima de estas planchas miramos para enfrente y tenemos la otra plataforma saltamos y ahí estamos aquí con cuidado a la hora de avanzar que podéis patinar y caer saltamos justo ahí enfrente y ahora tenemos que trepar tres escalones venimos por aquí giramos a izquierda subimos volvemos a subir y nada por aquí una vez que saltemos este murito hay un punto crítico del trayecto ahí esa chapita tenemos que hacer un doble salto saltamos ahí volvemos a saltar y llegamos vale no es tan difícil como parece es bastante fácil aquí si vais a saltar saltar desde la parte izquierda vale desde la parte izquierda de la plataforma coges carrería y saltáis si lo hacéis desde el centro como hay una pequeña caída el personaje separará los pies del suelo vais a querer saltar y no os va a hacer caso os vais a caer por aquí nada subimos por donde habéis visto nos damos media vuelta y aquella plataforma del fondo tenéis que saltar hacerlo por esta parte de la derecha y no por la de la izquierda porque por la izquierda pasa lo mismo nos hace muchas veces caso en el salto por aquí escalamos y ahora aquí utilizamos giramos aquí a la izquierda aquí a la izquierda vale tenemos tenemos que tener cuidado porque hay una caída vosotros asegurar el tiro salto saltando vale podríais llegar es pintando pero asegurar saltando seguimos de frente escalamos por aquí esto no tiene bifurcaciones y aquí hay que tener mucho cuidado cuando salgáis por aquí yo giro a la derecha para coger carrería y no caerme con mucho cuidado pero en verdad es por allí allí aquella plataforma este es uno de los saltos más complicados para mi gusto del recorrido pues nada cogemos carrería pensamos nos concentramos y saltamos y ahí lo conseguimos y no sé ni cómo pero bueno lo he conseguido saltamos por aquí bien aquí mucho cuidado que parece una tontería pero aquí me he caído yo alguna que otra vez vale tenéis que subir por aquí con mucho cuidado y ahora por aquí con mucho cuidadito sin caeros llegáis al fondo y saltáis vale muchas veces no se agarra patina y os caéis hacia la hacia la derecha normalmente por aquí giramos hacemos como una como una curva a la a la izquierda tenemos este salto que es sencillo simplemente para adelante y saltar hacemos otro poco de bolting de escalada seguimos recto y aquí tenemos esa plataforma a ver esa plataforma la que tenemos que saltar vale desde aquí es el mejor ángulo bajo mi punto de vista saltamos y ya está nos aseguramos el tiro media vuelta ahora por aquí eso nos acerquéis vale asegurar el tiro corriendo y saltado desde lejos así porque si os acercáis tenéis el riesgo de que patinéis y os caigáis seguimos por aquí ahora tenemos una plataforma de frente aquella de allí pues nada sin pensar os lo vais corriendo y saltáis ya está hay poca gravedad llegáis aquí este es otro de los saltos que más trabajo me ha costado vale tenéis que saltar a ver si lo enfoco ahí a esa plataforma carrerilla saltamos y no me lo puedo creer lo he conseguido sin creérmelo pero bueno seguimos para adelante ya estamos llegando a una parte muy avanzada del recorrido aquí tenéis que tener cuidado porque hay una un aspa tenéis que saltar por la izquierda así con mucho cuidado de no caer en el aspa porque si caéis aquí morís y a repetir todo el recorrido muy bien saltamos por aquí seguimos para adelante y justo aquí dentro tenemos los códigos para abrir unos bidones que vamos a encontrarnos en el exterior que nos darán acceso a un rover a un ursa rover igualmente con el rover no vamos a ningún lado vamos a necesitar que un compañero que un amigo nos rescate pero bueno con el ursa por lo menos podremos desplazarnos sin gastar el traje de nuestro oxígeno que ya veréis que nos va a dar una autonomía de 10 minutos bueno pues por aquí esto ya no tiene pérdida porque solamente hay un camino desbloqueado aquí tengo que cortar porque me llaman por teléfono como digo seguimos para adelante sólo hay una opción de camino por aquí no se puede para ningún lado salvo para la izquierda en la siguiente bifurcación es obligatoriamente para la izquierda no puedes para para otra dirección como podéis ver y en la siguiente es obligatoriamente a la derecha porque no tienes acceso a otra bifurcación justo por aquí abajo a la derecha bajamos pasamos todo esto miramos hacia arriba hay una aleta de ventilación nos metemos por ella y justo cuando salgamos hacia el otro lado ya estaremos en el exterior me refiero que no tendremos techo tendremos ya el cielo estrellado encima de nuestras cabezas por aquí sería tirando para la izquierda pero bueno ahí arriba podéis ver las estrellas ya nos avisa el traje de que estamos consumiendo oxígeno y que tenemos una autonomía de 10 minutos aquí tenemos un boquete en las escaleras justo ese de ahí es muy sencillo yo nunca me he caído simplemente saltar ir corriendo dar al espacio justo cuando lleguéis las escaleras tampoco tienen pérdida todo para arriba porque hay que buscar la superficie seguimos para arriba y ahora aquí en esta planta es a la derecha por aquí muy bien una vez que lleguemos a la superficie que está justo ahí al final de este último tramo de escaleras deberíamos de buscar los bidones donde están los ursa vale por lo menos para tener una autonomía de oxígeno ilimitada y poder desplazarnos y quedar con un amigo para que no se escate en este caso los bidones pues están al fondo suelen estar iluminados y son de color amarillo el código que estaba en la ventana que hemos visto anteriormente ahí abajo ese código pues tendríamos que memorizarlo o apuntarlo y tal yo como estaba grabando y estaba atento a hacer el recorrido correctamente pues pues la verdad que tuve que parar el vídeo para volver a mirar lo que había grabado y ver el código que era así que nada aquí pues me doy cuenta paro corto miro y era 9 o sea 9899 y podéis comprobar lo que en la grabación se ve y no se abre si se hubiera abierto pues esta puerta de aquí de la parte izquierda esta se hubiera abierto hubiera salido el rover por ahí ya podríamos haber cogido el rover como no tenemos acceso al rover pues nos damos una vuelta por el exterior en este caso es lo que hago yo a ver si encuentro alguna alternativa dentro de los minutos de vida que tengo porque recordar que como no tengáis rover ni nada está ahí en la mierda que es lo que pasa que como el parche está recién salido y lo de la prisión es una novedad y lo de escaparse también pues suele haber gente aquí fuera para buscar a sus amigos así que nada lo más probable es que haya naves de hecho allá al fondo se puede ver el destello de una nave que ahora veremos más adelante aquí tenemos el f117 steel de camuflaje es invisible sólo se ven las ruedas y ahora fuera de bromas pues seguimos buscando por aquí evidentemente por aquí no hay absolutamente nada y ya vemos de frente que tenemos una freelancer que ha venido a recoger a su amigo que no soy yo pues no conozco a ese piloto ni nada intento subir pero como es obvio el piloto tendría que desbloquear las puertas y no es así bueno estamos en la misma parte ni nada efectivamente no me deja pero tengo una prowler justo aquí y vaya por dios la prowler está abierta así que vamos a entrar y ya de paso la vemos que fuera parte del nave express no me haya montado nunca ninguna aquí pues vaya por dios no está el piloto pues va a ser que la voy a coger prestado un rato ya puestos a ser malotes no somos malos del todo así que nada esto no estaba preparado es real que me encuentro una problema abandonada sin su dueño así que pocas escapadas más épicas se me ocurren que esta que salí de encontrarte no cualquier nave sino una prowler que es la nueva disponible para mí bueno ahí vemos que tenemos la puerta exterior abierta vamos a pasar a cerrarla inmediatamente bueno comentaros que he grabado la voz en diferido porque imaginad que cuando estaba jugando cada vez que me salía mal el recorrido pues todo lo que había hablado no valía para nada así que he decidido ponerle la voz encima vale al vídeo una vez grabado bueno señores espero que os haya gustado si ha sido así pues dejadme un like un comentario os añado de que es un camino muy sencillo el recorrido ya habéis visto cómo es siempre podéis pausar el vídeo para recordarlo es muy sencillo yo lo he hecho a la primera si yo he podido hacerlo la primera tú también puedes y si no puedes pues ya está es muy fácil es muy fácil no tiene no tienes que repetirlo muchas veces ni nada de eso sale ya por sí solo bueno señores insisto que es muy fácil nos vemos en el universo hasta pronto mente de frente tenemos que saltar y y nada y a repetirlo otra vez no pasa nada no pasa nada tengo toda la tarde lo repetimos ya está chapa hacemos el salto hacia adelante fácilmente y ahora aquí giramos a la izquierda y con cuidado de no caeros jodidos podéis resbalar es que ya me vale tío bueno aquí con cuidado vamos subiendo por aquí y ahí enfrente justo nos agarraremos pero no nos agarramos porque el suelo está hecho de hielo con mucho respeto así que bueno lo hacemos con cogiendo carrerilla saltamos y venga venga no tío repetirlo y era pues nada me quedo aquí intento porque claro cuando no te caes te bugeas y así vamos así evolucionamos tiran un poco para atrás coger carrerilla y asegurar el salto vale vamos corriendo y no tío pero por qué pero por qué no me hace casa ya sabéis coges un poco de carrerilla saltamos y si nos volvemos a caer otra vez y tirador que tiene la el aspa este el aspa el adiós aspa a tomar culo 1 y 2 tenéis ahí al final se bugea y salta a la barandilla pero si esto es fácil colega esto es fácil buena suerte eso es fácil